Ya es público y notorio que este cuerpo se ha despedido por mayoría en contra del desdoblamiento de las elecciones en la provincia por lo que importa como erogación y como alteración del periodo de gobierno que se ve alterado por tener que dedicarnos a cuestiones electorales en medio de lo que es uno de los cuatro años de gestión. La decisión que el Ejecutivo toma, nosotros la apoyamos de ir ahora junto con las elecciones a gobernador porque entendemos que estamos ante una encrucijada histórica y una oportunidad de cambiar el rumbo en la provincia después de 16 años de una situación que lo dijo el gobernador ayer. El gobernador dice que quiere seguir cuatro años más gobernando como lo hizo el último año. Es decir, quiere seguir cuatro años más con sueldos desdoblados, sin clases, con 200 obras paralizadas, con esta situación en la que nosotros entendemos que debemos cambiar. Uno de los valores básicos que tenemos que tener como políticos y los que los ciudadanos esperan de nosotros y valoran y evalúan todo el tiempo es la coherencia, la coherencia en nuestras palabras y en nuestros actos y también la coherencia con lo que escribimos, no solo con lo que decimos. Si no, la verdad, que es poco serio para la población lo que ocurre aquí dentro si hace apenas dos meses se repudió enérgicamente lo que ahora se avala y se apoya. Nosotros, siendo coherentes, vamos a volver a insistir en que nuestro partido sostuvo siempre que las elecciones municipales deberían ser distintas en distinto momento que las elecciones provinciales y nacionales y que eso debería constar en la carta orgánica del municipio que lamentablemente aún no tenemos. Pero siendo así, respetamos la mayoría en la elección anterior, cuando se repudió enérgicamente rechazamos, nosotros no participamos en esa votación por considerarla poco seria y en este momento realmente lo vamos a rechazar de la misma forma, vamos a aceptar lo que la mayoría disponga, pero realmente hagamos una toma de conciencia y no podemos reclamar a la población que nos respete adecuadamente cuando nuestra palabra y nuestra letra varía de un rechazo enérgico a una aprobación. Lo que no me parece bien es el doble discurso, el doble discurso de decir en un momento determinada cuestión, referirse en determinado momento de una forma a la población y después cambiar totalmente el discurso. También, algo que tiene que ver con el doble discurso, me sorprende que este proyecto haya sido enviado por el Ejecutivo, haya sido enviado por el Intendente Municipal. Me acuerdo en su momento cuando este Consejo aprobó esta declaración, el mismo Intendente sale a acompañar y apoyar la declaración de este Consejo diciendo que era el decreto y adelantar las elecciones era una medida electoralista, que era querer sacar ventajas por parte del gobierno, por parte del gobernador Arcioni, adelantando las elecciones, porque ahora justifica enviando este proyecto diciendo que necesariamente lo tiene que hacer porque necesita acompañar al diputado Mena. ¿Y eso qué es? le pregunto al señor Intendente. ¿Esto qué es? ¿Esta es una medida electoralista o qué es?